Con más de 96 años de historia, acercándose al Centenario, una de las instituciones más importantes en el mundo futbolístico de Brasil. Ganador 8 veces de campeonatos nacionales, 3 veces en campeonatos regionales, en el plano internacional. Ganador de 2 Copas Libertadores, 2 Supercopas Sudamericanas, 1 Recopa Sudamericana como lo más destacado. Hoy te presento el 11 ideal en la historia de Cruzeiro de Pelo Horizonte. En el arco, Raúl Plasma, uno de los grandes porteros en la historia del fútbol brasileño. Ganador de varios títulos a nivel local y de la Copa Libertadores de 1976. En el bloque defensivo con una línea de 4, los centrales. El argentino Roberto Alfredo Perfumo, uno de los mejores centrales en la historia del fútbol albiceleste. En Cruzeiro, jugó desde 1971 a 1974, ganando 4 títulos locales. Sin duda, uno de los mejores backcentrales que pasó por esta institución. Junto a él, Darcy Menezes. El defensor fue titular en la era del primer título de América y además ostenta 7 títulos del campeonato mineiro. Los laterales, lateral derecho, Neliño. El gran lateral que tuvo Cruzeiro desde 1973 hasta 1980, ganando varios títulos nacionales e internacionales. Lateral por izquierda, el argentino Juan Pablo Sol. Pese a no estar tanto tiempo en el club, se ganó el cariño de toda la hinchada. En base a sus grandes actuaciones, el equipo logró ganar una Copa de Brasil de 2003 títulos estatales. Los volantes, Wilson Piazza. Un gran jugador, podía jugar como volante o como defensor. Uno de los titulares de aquella estupenda selección brasileña campeona del mundo en 1970. En Cruzeiro, lo ganó casi todo. Lo más destacado, la Copa Libertadores de 1976. Ricardo Alexandre dos Santos. Ricardinho. Figura del Cruzeiro campeón de América del 97. Además, logró varios títulos locales y la Recopa Sudamericana del 98. C. Carlos. Jugó del 65 al 77. Es el segundo jugador con más presencias en esta institución con 633 partidos, ganando Libertadores y campeonatos locales. Los delanteros. Dirceu López. Otra de las grandes figuras es el tercer jugador con más partidos jugados, con 610 actuaciones y segundo máximo goleador con 223 goles. Un jugador con notables condiciones técnicas. Eduardo Goncalves de Andrade. Más conocido como Tostado. La máxima figura de esta institución y del fútbol brasileño campeón del mundo con la verde-amarela en 1970. Con Cruzeiro jugó desde el 64 al 72, jugando 372 partidos y marcando 249 goles, ganando 6 títulos del Campeonato Mineiro y un brasileirao. Y el último delantero, Paliña. Comenzó su carrera deportiva en la Bestia Negra. Jugó en dos etapas, del 69 al 76 y del 83 al 84. Fue goleador de la Copa Libertadores 76 y por ende hombre crucial para poder levantar la corona. También podríamos ubicar a Joao Zinho. Otro de los delanteros importantes en la historia de Cruzeiro. Fue quien hizo el gol decisivo para la obtención del título de América en la final de desempate frente a River Plate. Vale una mención especial para él. Y como director técnico, C.C. Moreira, por ser el primer entrenador en conquistar la primera Copa Libertadores para Cruzeiro en 1976. Y así quedaría desestructurado nuestro sistema táctico. Un 4-3-3 con Raúl en la puerta, Perfumo, Meneses los centrales, Sorín y Meliño los laterales. En la volante, Piazza, Ricardinho, C. Carlos. Y arriba, López, Paliña y Tostado. El once ideal del Cruzeiro. Y arriba, López, Paliña y Tostado.